Porque en el Consejo de Manizales queremos estar más cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Conce Manizales, en Facebook, www.facebook.com, slash, Consejo de Manizales. Y por supuesto, ingresa a nuestra página web, www.consejodemanizales.gov.com. Próximamente te traeremos más información sobre el Consejo de Manizales. Porque creemos que participar de las decisiones de tu ciudad es un derecho y un deber de todos.